La reacción de los seguidores de Jorge Real por su nuevo tatuaje Incluso lejos de intrusos, tras pedir licencia, Jorge Real siempre despierta polémica. Esta vez lo hizo desde las redes sociales, donde compartió un video para sus seguidores que desató todo tipo de comentarios. El conductor de América Televisión se animó a mostrar cómo se realizó su último tatuaje, y para esta ocasión eligió un llamativo diseño en su brazo. Se trata del rostro de Eva Perón con un pañuelo verde, en referencia a la despenalización del aborto que fue rechazada en el Senado hace unos días atrás. Un nuevo tatuaje. . Ella bien guarra, provocadora, libre, comprometida, revolucionaria. . . Y verde. . Como no podía ser de otra manera. . . Mucha mujer, escribió el periodista que desde un principio de promulgó a favor de este proyecto de ley que recibió media sanción en diputados, sin embargo provocó el rechazo de los senadores con 38 votos en contra. . . Los fanáticos de Real se expresaron en los comentarios del video, donde se puede ver cómo el artista pintaba de verde el pañuelo de Evita. . Asco de As, la escribió un internauta, mientras que otro lo tildaron de hipócrita, al referirse al episodio que protagonizó con Luis Ventura que lo dejó fuera del programa. . . También hubo quienes lo defendieron y aplaudieron este nuevo tatuaje, aunque fueron los menos. .